¿Eso no es hablar mal de ella? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, Rey! Toma. Hola, Claudia. Hola, Omar. Hola, Reini. A ver, protegida, pues, largan. Hablamos lo que quieras. Bueno, te voy a dejar, por supuesto, que patines tranquila. ¿Y Martín qué dice? ¿Está ahí? No sé cuál era la pregunta, Reina. Después te la va a hacer. Te podés comer una cagada pedo así de pasada, Martín. En el tiempo que te digo, están volando, pero bien. Perfecto. 7 por 9. Estuviste bien, Martín. Zafamo, perfecto. ¿Cómo era? Bueno, señores, ¿qué va a ser? Perdón, artísticamente. Eso sí lo podemos hacer. Persegra coreografía de esta noche. El Monumento a Artigas y Omar Andrés Grimal van a bailar en esta noche. El tema de Fito Paez. ¡Qué lindo! ¿Qué tema, Marcia? ¡Oh, no, no! ¡Vecinos, vecinos! Son todos lindos. ¿Qué haces ahí? Están esperando colectivos. El 37 va... Va siempre por... ¿Qué agarras? ¿Y por el trigo? Va derecho. Bueno, va derecho. Siempre sigue con el mismo... Señores. ¡Ay, Dios! No hay un asiento. No, atrás punto. Mirá, allá hay una banqueta. Bueno. Están con Posse, Martín. Posse, perfecto. Señoras y señores, se viene la coreografía de Fito Paez 11-6. Para el amigo Omar Andrés Grimal, que es quien tengo aquí adelante. Para la señora Claudia Fernández, que está allí. Señoras y señores, se viene la coreografía de Fito Paez. Este 11-6-6. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ella tenía un clave en la mano! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Le pregunto si andaba bien. Excelente. Llegaba a la ventana en puntas de pie. Y la llevó a caminar por corriente. ¡Vamos! Miren todos, ellos solo pueden más que la voz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ella, esa! Se escondieron en el centro y en el baño de un bar se ha juntado con un beso. ¡Vamos! ¡Bravo! No sé por qué, pero jamás los volví a ver. ¡Vamos! Él carga con once y ella con seis. Y si reía, le daba la luna. ¡Vamos! Miren todos, aquellos solos pueden más que la voz. Y son más fuertes que el límite. ¡Vamos! ¡Vamos! Se escondieron en el centro y en el baño de un bar se hallaron todo con un beso. ¡Vamos! ¡Qué buena, ché! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga, Mar! ¡Eso! ¡Buenos! ¡Señores! ¡Claudia Fernández! ¡Omar Andrés Grimal! ¡Bailaron este once y seis de Feito Paez! ¡Qué buena está! ¡Vamos todavía! ¡Señores, señores! ¡Vamos a ver qué puntaje les pone el jurado! ¡Qué lindo cartel ahí, Omar y Claudia! ¡Ven qué lindo con los corazones ahí! ¡Sí, sí! ¡No está la buena con el plan, no creo! ¡Vamos todavía, señores! ¡Vamos a ver qué puntaje les pone el jurado de Patinando por un sueño! ¡Arrancamos por la señora Laura Uffel! ¡Hola, Omar! ¡Hola, Claudia! ¡Hola, Laura! ¡Muy linda la coreografía, preciosa! ¡La música, por supuesto, de Feito! ¡Un placer para escuchar y verlos bailar! ¡Muy buena figura! ¡Se ve que ensayaste más, Claudia! ¡Me parece bárbaro! Porque el trabajo estuvo muy lindo Hubo un pequeño error, pero de todos modos, la verdad, felicitaciones ¡Hoy se lo merece! ¡Diez! ¡Vamos todavía! ¡No, increíble! ¡Diez! ¡Impresionante! ¡El diez! ¡Increíble! ¡Señores, espectacular! ¡Perfecto! ¡Diez! Le pone la señora Laura Uffel A Claudia Fernández y Omar Andrés Grimal Se viene el voto el señor Marcelo Polino Buenas noches, participantes Hola, Marcelo Realmente me encantó lo que hicieron Claudia, me parece que es la mejor gala que te vi hacer Es como que te sacaste una mochila de encima Estás sonriente, se te ve livianita Realmente me encantó lo que hicieron La córida me pareció espectacular No sé si por lo que pudiste largar acá De lo que pensabas de Archimodo Con respecto al favoritismo de Reina O porque cambiás de trabajo Porque tu novio te atiende muy bien Pero realmente el puntaje de hoy es ideal Lo felicito Muy bien, ahí está el voto del señor Marcelo Polino Hasta acá arrancó con un 10 Y la señora Laura Uffel Con un buen puntaje, Marcelo Que lo sabremos en instantes Se viene el voto de la señora Reina Rich Bueno, ahora sí, Claudita ¿Me podés decir dónde está mi favoritismo Con Valeria dentro del concurso? Bueno, te lo voy a decir El día que le tuviste que poner un 8 Chicas de acá de patinando Te escucharon decir Ay, qué lástima Le tuve que poner un 8 a Valeria ¿Y eso qué tiene que ver? Mi amor, lo importante es poner la nota Perdón, señor Virasolo Usted que es el coach general ¿Alguna vez vio algún favoritismo mío? ¿O puntué como el resto del jurado? La verdad que tengo que decir que no Que usted viene punteando Como puntea todo el jurado Muchas gracias Breina, si me permitís Yo lo que quisiera decir Por ahí en general No de este caso específico Con Valeria Que es una excelente patinadora Es que el jurado a veces No juzga exactamente igual las caídas A veces se sienten conmovidos Por las caídas Y le dan un 10 O le dan un 8 O otra no le pareció conmovedor Y le dan un 7 Yo creo que eso es un comentario Mira, yo todas las caídas que hubo Les bajé puntaje Yo no puse nunca un 10 A ninguna caída Sí, sí, no hablo específicamente En la primera gala Creo que todos nos conmovimos Cuando se cayó de espaldas Guandanara Porque fue muy fuerte Igual le puse un 9 No le puse un 10 De todas maneras No medimos en mi caso Voy a hablar por mí Con la misma vara Todos los participantes Porque acá hay participantes Que tienen limitaciones Como es el caso de esta pareja Por el tamaño de Claudia Entonces yo mido Con la vara de cada pareja Veo la evolución Por eso una Marina Calabro Le llegué a poner un 10 una vez Porque me pareció Que había que premiar El esfuerzo y la evolución Yo juzgo a cada pareja Por separado No comparo las parejas Porque si no es imposible Porque hay un nivel Muy diferente de patinaje Y además hay gente Que tiene mucha destreza Y muchas cosas No las puede hacer Igualmente el comentario No era específico para vos Sino en general Para el jurado Pero en general Salvo una vez Que ya lo aclaró Flor Nunca Es que ya aclaramos Chicos Es como que estamos volviendo Todo el tiempo A hacer lo mismo Ya se aclaró Basta Las caídas pasaron Hay que venir a patinar Y punto Y se terminó Y ahí votamos Si se le gusta bien Si no le gusta también Chicos Es así Bueno yo no lo aclaré Pero yo como jurado No estoy de acuerdo Acá se opina el jurado Puedo opinar el coach Puedo opinar la participante Y cualquiera Porque si no caemos Que porque somos jurados Esto es palabra santa No, no digo eso Lo que si me gustaría Es que cuando En mi caso particular No están de acuerdo De una nota Me lo digan en particular Porque si no El jurado La corporación Esto no es una corporación Esto es individual Por ahí me he equivocado Y me volveré a equivocar Porque soy un ser humano Claro, exactamente Me gustaría que se hable En particular De la persona que puso El puntaje de más Si la señora Frensia La ve un día Puso un 10 Si ya lo explicó El reclamo Conceló la señora Frensia La ve Claro, si van a hablar Pongan nombre y apellido Y ya está Y aparte yo ya lo expliqué Porque había puesto el 10 Vamos, estamos hablando Siempre lo mismo Basta, chicos No, y lo importante Es el reclamo en el momento O sea, cuando sucede Tac Ahí manda el bocadillo O cuando viene La pareja siguiente Pero grande El comentario que esté diciendo Claudia surgió Casualmente por la caída De Valeria El otro día Entonces Ahora si me ocurre decir esto Yo creo que Polino Tiene razón Le bajé un punto Y le bajó un punto Laura Le bajó un punto Florencia Es lo que nos pareció Que correspondía ¿Sabés por qué? Porque se levantó En menos de 10 segundos Que en una competencia Es el mínimo puntaje El que se baja No hubo después errores Y a mí me pareció Que un 9 Estaba muy bien Y me parece Que no hay favoritismo Porque si no Lo tendría todo El resto del jurado Yo solamente quería decir El hecho de que Claudia dijo Que escuchó Y lo que se siente A veces Tras bastidores Pero de todas maneras Me parece que más allá De lo que escuchen O no escuchen Porque yo el día Que hice la referencia A ese 8 Fue porque siendo Una persona Que le tengo cariño A mí ese día Me pareció Porque el jurado Miró a Valeria Y yo miré al participante Que estaba muy lastimado Entonces yo me quedé Con todo el dolor Que le vi a él Y por eso Le bajé 2 puntos Cuando lo vi después Por cámara Que la tomaban a Valeria Dije La verdad Podría haberle puesto 9 Igual que el resto Pero en ese momento Fui leal a lo que sentí Lo miré al chico Dije Es un horror Le puse Bajé un punto más Me pasó eso Pero nada más O sea Le puse 8 Sí Le fue el puntaje más bajo Lejos de favoritismo Todo lo contrario Bueno Esta pareja hoy para mí Se merece un 9 9 Señores 19 puntos Quería decir algo No, ya está Perfecto señores Votación de la señora Florencia Claudia Amar Ay, qué semana Qué semana Pero esto es un concurso Chicos Tenemos que entender Es difícil que te evalúen Lo digo como participante Es muy difícil Y somos seres humanos Por sobre todas las cosas Es difícil Es difícil Uno puede estar de acuerdo O no Pero son puntos de vista De cada uno de nosotros Creo que no hay Bien, a mí un día Me bajaron el puntaje Porque cuando se abrió la pantalla Meta esta billeta en la música disco Y todavía no había empezado a patinar Bueno, por eso Por eso hay que quejarse Cuando hay que quejarse Ok, pero bueno Muy bien, Claudita Seguí así Señores, un 9 28 puntos Para Claudia Fernández Y Omar Andrés Grimal ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Dónde va a laburar? ¿No lo podemos saber? Como dice Florencia Con el nombre acá ¿Eh? Con el nombre acá Como dice Florencia Con el nombre acá Va a encabezar Va a encabezar Va a encabezar Una obra De teatro ¿Con quién? Ya te voy a contar Porque es algo muy, pero muy grosso Hollywood Calle Corrientes Calle Corrientes Verano O después del verano Está bien Te lo digo Voy a hacer la vedette Que va a encabezar Junto con Antonio Gazá Ya vamos a festejar Los 100 años del Maipo Me contrató Lino Patalán Vamos todavía Va a dar muy bien Felicitaciones ¿Ya está? Vamos todavía Felicitaciones Gracias Gracias Claudita Gracias Gracias a la gente de Traful Que me arreglaron los patines Hoy en un minuto ¿No viste claro? ¿Viste claro? Omar Andrés Grimal Y la señorita Claudia Fernández Ahí está Vivo Lugón Vivo Lugón Ele A ese monumento Lo pongo en casa Qué buen peinar ¿Cómo andas? Qué buen Y como siempre Después cuente El Cuba que me peinó Y Paola que me maquilló Qué bueno Qué bien que está Impresionante El Cuba que me maquilló